La Universidad Veracruzana entregó el honoris causa al filósofo Gilles Lipovensky y al antropólogo Alejandro López-Aunstein en una de las primeras actividades de la Feria Internacional del Libro Universitario. La Universidad Veracruzana autora el grado del doctor honoris causa a Gilles Lipovensky, por su fecura trayectoria académica y profesional y sus soportadores de los campos de la filosofía y la sociología. La Universidad Veracruzana autora el grado del doctor honoris causa a Gilles Lipovensky, por su destaca trayectoria como investigador y por su mandarle contribución al conocimiento de la historia mesoamericana. El antropólogo fue propuesto por el Museo de Antropología, mientras que el filósofo por la Facultad de Letras. La distinción es que es una universidad quien da la distinción. Pero al mismo tiempo lo que me conmueve en esta distinción es que sea una universidad la que la esté otorgando. Una última palabra. Difundir ideas no es decir a la gente lo que tiene que pensar. Me siento muy orgulloso. En fin, porque en esta feria, la vigésima segunda, tiene como tema central de debate la libertad de expresión en nuestro país. Mi gratitud por siempre a la Universidad Veracruzana, formadora de pensamiento, ciencia, creación y conciencia. Muchas gracias. En su discurso, la rectora Sara Ladrón de Guevara se refirió a ambos como grandes pensadores influyentes, no solo del pensamiento moderno, sino guías para la juventud, gracias a sus libros y a las conferencias que ofrecen alrededor del mundo. La Universidad Veracruzana entrega su máxima distinción, el doctorado honoris causa a dos excepcionales personajes del mundo de las ideas, Alfredo López-Ostin y Gili Povetsky. Desde nuestro punto de vista, el primero de ellos personifica a tal grado la tradición, que bien podemos llamarlo el guardián de la tradición. De igual forma, consideramos que el segundo es uno de los ejemplos más connotados de innovación en el campo del pensamiento contemporáneo. Significativamente, uno ha dedicado su quehacer al pensamiento mesoamericano y el otro al pensamiento europeo, las dos tradiciones que nos dan identidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.